¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Kale. Es la primera vez que la traigo a mi canal. Y encima support. Ni mid, ni top, ni jungla. No, con dos cojones support. ¿Por qué? Porque no he elegido línea. No he elegido línea alguna tal y me ha tocado support. He dicho, ya que no me apetece ir mucho support y quiero grabar un gameplay, pues mira, vamos a hacerlo con Kale. Que está bastante rota ahora con el guincho y demás. Pero como vamos a ir support, pues a lo mejor, pues, no es lo mismo. Pero bueno, os jodéis. Vas a pillaros una daga hechicero, unas potis y un totem. Y el trinquetsito. A ver qué tal. No prometo nada. Además tengo bastante lag en el ordenador. Lo que os dije en el gameplay anterior de Tarix. Ese me está yendo a la mierda, pero a lo bestia. Así que paciencia, chicos, y a esperar a mi nuevo ordenador. Mientras tanto, pues, a ver si os puedo traer algún gameplay de vez en cuando y tal. De tres que he grabado, pues, por ahora, pues, dos los he desechado. Así que... Y el tercero fue el de Tarix. Con eso os lo digo todo. Y ahora estamos con Kale. Y encima support otra vez. De nuevo, de nuevo support. A ver qué tal se lo da esta vaina. Muy bien. La pasiva de Kale no sabía qué hacía. Cuando Kale le ataca un campeón, este pierde 3% de armadura y resistencia mágica durante 5 segundos. Este se acumula hasta 5 veces. Mira, fíjate que no lo sabía. No sabía la pasiva de Kale. Es que aquí la habré usado... Pues, mira, la prende para darlos una vez. En jungla. Y la verdad es que revente. Pero a lo bestia. Pero a lo bestia. O sea, está de 1P en la zorra esta. Que flipas. Pero, sinceramente, de supo no sé yo si esto va a rentar. Pero bueno, da igual. ¡Ay, ay, ay! Que se quito el fuego. Al menos, con el básico, pues bueno, gano algo de oro. Bastante, además. La tontería... Con la acumulación está lo único que, claro, tengo que dar. Y mira dónde está Llano. Está tanto uno como otro a tomar por culo. Así que intentaré... No, no puede ir a morir. Si voy a comprar estos dos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué daño me han hecho, loco! Va a estar complicadillo esto. Se podría decir que esta es una partida un poco troll. Pero bueno. Nunca hago una partida troll. Así que, coño, jodéis. Por un gameplay que haga si trollean. No rayéis, chicos. No rayéis. Vamos a jugar un poco defensivo. Tenemos un saco jungla en la nuestra. Así que los gankeos de saco en early, güey, son cojonudos. Por lo que... Vamos a esperar aquí a Saquete. Aquí nos he hecho una manita. Está bien, está bien, está bien. Mientras vemos así de vez en cuando tal. Y espérate. Ahí está. Es que tenía otra acumulación. Yendo de support, tenéis que estar muy atentos a las acumulaciones de esta vaina. Porque es que es un canteo. Lo del oro que obtienes cuando lo utilizas es un canteo. Nada, esto es en cuanto a tenga la W y así al menos puedo tocarla. Y nada, a ver. No tiene mucha área, ¿no? Mucho rango, que diga, ¿no? Me da que no. ¡Plas! Ocho de oritos. Pero todavía tengo otras dos acumulaciones, chicos. Lo único es el tema del mana, que quizá, pues, sufra un poquito. Ahí está, ahí está. ¡Orito, ven a mí! Esto va a estar jodito. Hacía una kalista, tío. No se está quieta. Me pone de los nervios este campeón, en serio. Qué zorra, tío. No para, ¿eh? Que es lo bueno de que él, siendo support, que tiene una habilidad que te cura, ralentiza, es de rango, que eso siempre renta. Pero lo más importante es la ulti, que hace invulnerable a que se la pones. Se la pongo a la ADC y a gosar. Joa, Twitch podría aprovechar si me meto yo ahí y darle un poco. Pero, ah, está bien. Que vaya farmeando él. Me hacía ilusión entrar ahí en combate. Me parecía esto muy aburrido. Es lo que me pasa a mí de super quizá es que soy demasiado agresivo, pero porque me aburro mucho en la lina. No sé si os pasará lo mismo. Yo me aburro... Hay veces que no, pero con campeones como Kayle pues me aburro mucho sin hacer nada y tengo que estar todo el rato tomando las polas. Y a veces sale bien y otras pues sale como el ojete. Y esta, pues... Este intercambio no ha salido muy bien, que digamos, ¿no? Pero bueno. Vamos a maximizarnos. Me iba a maximizar la W, fíjate. Pero de primeras, de primeras... La E, que es lo que en realidad hace daño. Porque vamos a ir full AP, ya tú sabes. Es que, siendo que el support, pues imagino que o vas full daño o no va a rentar ni la mitad de la mitad. Toma. Bueno. Obtengo ahora, así que por mí acercaros, vamos, todo lo que queráis. Mira, tengo una acumulación más, así que en cuanto se acerque uno u otro... Una hostia que le doy. Qué león malo de Kayle es eso. Que es que te tienes que activar la E si quieres dar a distancia. Ah, no sé que tiene la Q. Pero si quieres dar a distancia con un básico y tal, tienes que ser la E. Y he gastado de mala. Está bien, está bien. Básico. Una Q para atrás. No le hemos quitado una mierda, pero bueno, yo tengo la de que... Total. Y es que así no es tan aburrido esto, chicos. O se pide un poco de ayuda. Para que se fijen que bot está puseado de cojones. Y que si bien esto quizás sea una Q. Lo bueno de saco es eso, que es que en early game es bestial como personaje. Pero sinceramente prefiero que rankea puto full en mid. Porque hay un Yasuo, por lo que acabo de ver. Y ya sabéis cómo es Yasuo, con el set de sangre. Con esta mierda. Esta OP no, lo siguiente. Es un canteo. Un canteo. Ay, que le he dominio. Me cago en la puta. Ya está, ya está. Está bien, está bien. Bueno. Se ha ido jodidilla, eh. A ver, a ver. A ver, vamos a ver cuánto farmeo tiene Twitch. 53. Esta 50. Estamos... Está farmeando en torre. Y tiene más que Kalista. Y anda que también. ¡Hostias! Coño. Estaba... Juego, como estaba hablando, no estaba atento. Y se me ha olvidado que estaba aquí. Que había una llana. Hay quien bot también. No sé por qué creí que se había ido a base. No sé. Lo tipo que dices no está, se ha ido a base. No, no está en llave. No, se ha ido a base. Creo que luego sí. Me he estado calculando porque si no... Si no ha gustado. Un warsito. Lo han puesto aquí. ¿Lo ha puesto Kale? Eh, Kale lo jode. Yo también. ¿Lo ha puesto Kalista? O... Sí, ¿no? A lo mejor. Bueno, el salto ese que hizo. Podría imaginar. No sé. Como van... Son tan agresivos. Mira, ya tengo ulti. Son tan agresivos que a ver si se los puede hacer un poco en torre. En plan... Con movimiento de caderas. No. Joder. Esta gente, macho. Ya se va que la gente tiene que ponerse aquí o a flamear o a meterse con el contrario, tío. No podéis jugar y decir, me has matado a good job, te he matado y el otro a good job y ya está. No. Joder. Qué putos. A ver si puedo meter una Q. A uno o a otro. Es que tampoco quiero que me den mucho porque... No es que esté muy bien de vida, que digamos. Y pues eso mismo, chavales. Parece que este tweet no es nada agresivo porque las veces que me he metido yo contra Kalista y contra Yana no... No ha dado ni un básico, así que... Pero bueno, yo sinceramente mientras el AEC farme... Que no lo... Por ahora le gana 5 de farme. No me quejo. Putos minion. Me he quedado ahí como pillado, ¿no? Un bodyblock ahí. Puta mierda. Mírame, baja saco, mira. Baja saco, baja saco. Baja saquete. Y tiene en un guard de la hostia. Vale, ya tengo. He intentado ralentizar a esta. Tengo la ulti, así que podéis seguir. Vale, a ver. Podéis seguir, pero tampoco... Un motivation. ¡Que tengo ulti, coño! Ahí está. ¡Uh! Quería ahí forzarla al máximo. Pero parece que aquí la peña como que se la... ¡Una cu...! ¡Hija de... Hijo de puta! Hago flash porque no me tiro. ¡No! Saco, pero no lo lleves a Twitch, ¡loco! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, y me lo hace a mí! ¡Joder! Estaba tan pendiente de Twitch que me ha hecho a mí el tornado, tío. Sacó, loco. Es que no, sacó, tío. Se estaba yendo a Twitch, tío. Bueno, y ahora el saco... ¡Ay, Dios mío! Saco, por favor. Joder, que las me está entrando ahora. ¡Ay! Y bueno, no pasa nada. A ver. Vamos a ver qué coño nos pillamos ahora. Vamos a pillarnos esto. Para que nos dé... Además de poner ward un poquillo de vida. Que eso siempre viene a puta madre. Y una poti más. Y a la carga. Lo único que pasa con Kayle muchas veces es que la gente no se acuerda de tu ulti. Y no se meten a puto full. No es un... Bueno, tengo el Kayle al lado. A lo mejor me he hecho la ulti. Lo entiendo porque son normales y a mí hay veces que veo una Kayle y digo, no me va a echar la ulti. Y luego no me la echa y digo, gracias. Pero, joder, no sé. Aún así, Twitch, creo que justo al final se ha dado cuenta y ha dicho, espera, espera, estoy con una Kayle. Tiene ulti. Vamos a meternos a full. Y se ha metido más mal. ¿Se va a meter a full antes? Y a lo mejor ahí podríamos haber hecho kill. Pero bueno, está bien. Lo que os he dicho. Pues así, su por Kayle no es que sea extremadamente buena. Así que... Pero es lo que hay. Vamos a poner a la potisa en el 2. Y lo guardo en el 1. Bueno, si lo guardeo esto porque... Si es un Lissi. Poder usar un Guardi y saltar aquí a Lissi. Bueno, Lakata. Bueno, Lakata. Qué de hostias. Olvídate. Un Yasui. Encima que parece que sabe jugar y se sabe mover y tal. Olvídate, olvídate. Es como ir a un Trynda. Es un J-Wallplayer y ya está. Ay, que zorra. Putos saltos, eh. Me han roto los saltos. Lo voy a caer. ¿Qué? ¡Coño! Tantas daguitas me dio con tantas lanzas. Daguitas, digo. Joder, con la puta lanza, loco. Hostia, Kalista está fuerte ahora, eh. Está más fuerte, se nota. Joder, si está más fuerte. Su puta madre. Y tan fuerte. No, chicos. Kale. Estamos viendo que Kale Support no... Me da a mí que no va a rentar esto, eh. Pero bueno, hay que seguir. Nosotros seguimos, que a lo mejor luego... Remontamos aquí en bot. ¿Quién sabe? ¿Cuánto lleva? 4-0, tío. Es que también es que está muy fedeada. Eso sí que es verdad. Y va 2-0 cuando me explete contra ella y se nota. Se nota porque gemela lo que tiene. Ya. Tiene aguas estancadas. Tiene el arco curvo. Se ha comprado hasta una daga de nadie. Y la botas encima. Para más movilidad. Al menos, tío, que nos ayuden un poco en bot. La kill, como voy full daño, la kill me va a venir pues bastante bien. ¿No? ¿O no, chavales? Yo opino que sí. A ver. Vale, esto me da más recuperación de vida. Procedida de movimiento adicional y coste de maná. Pero no baja el enfriamiento y esto... Prefiero... Prefiero la la kill, sinceramente. Que todo lo que sea impedirle el movimiento un poco a Kalista nos va a venir bastante, bastante bien. ¿Saco? ¿No? 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 ¿Dragonsito rico o no? Que ahí no puedes hacer nada, saco. Saco, dragón. Saco, dragón. Saco, dragón. Vale, pues nada. Vale, ya. ¿Ves? Mira, saco. ¿Cómo ha ido? Se va. Corre, 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 corre. Bien. Hoy es día de romper pin. Hostia, no, no. Que está aquí el Lee Sin, tú. Que está Lee Sin, que está Lee Sin, loco. No lo había visto, tío. Y good luck. No. Ahí, Saco, tendría que haber estado atento a la torre. Yo tampoco estoy atento, pero tendría que haber estado Saco, que estaba aquí al lado. Que era él el que estaba en peligro. Y no, ni se ha dispado de... Vamos a la gitear. Y no, ni se ha ido destruida. Oye, a bot. Vamos Twitch. Ahí estamos. Bueno, al menos... Algo es algo. Death Flash. Sí, ha hecho un flash raro. Vale, vale, vale. Hay un puto coming. Hay un puto coming. Quiero asistir. No. Y me da a mi... Me cago en la puta de oros. He ido para atrás porque iba a hacer flash. Pero prefiero que no. Tengo ulti, coño. Tengo ulti, joder. Venga, Yasuo. Sigue farmeando, loco. Macho. Tengo flash. Uy, dije que tengo flash. Tengo ulti. Coño, si es que... La gente es que no se acuerda de la ulti. Hay que ir. Mirad el este. La tengo. Tengo el circulito, joder. Uh. Quito bastante, eh, chavales. Esto no... Hostias, 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 hostias. Corre, corre. Que vienen. Que, que, que vienen. ¿Qué haces, tío? Venga, va. Buena. Hemos pensado lo mismo, ¿no? Todos de poner un war, ¿verdad? Me cago en la puta. Vas a pinguear encima del personaje. A ver si... Dicen, anda, que tiene ulti. Es verdad. Que, que él tiene una ulti casi invulnerable. Métete a full. Bueno, no te metas a full entonces. No está mal, no está mal. Bueno, al menos... Os habéis dicho, chicos. Yo, es que, Kale, la uso una vez en la pretemporada. Me gustó mazo. Me reventé y tal. Pues solo lo uso una vez. Es que no es un personaje que... Pues a lo mejor estoy diciendo un... Joder, yo no habría hecho eso. Pues yo me habría movido así. Yo habría... Pues os jodéis. Que eso, que no... Toma. 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 Toma, toma. Toma, toma. Toma una Q también. Ay, hija de puta. Justo me he dicho el torno. Me he dicho la Q pues por eso. Por el... La carga esta. Quiero... Quiero bailar en dólares. Vámonos a base que yo desde luego me voy porque tengo 2400. Vamos a decirle que tenga cuidadito. Pero yo me las piro. Vamos a piarnos... Velocidad de ataque y más AP. Y el like a puto pro. Puta voz de Twitch, tú. Ay. Lo que os decía. Es que... Un Yasuo... Que tenemos un Yasuo también. Lo sé. Pero parece que el suyo es mejor. Creo que no. El suyo desde luego parece que no lo hace mal. Antes he citado ahí un epic fail en body y tal. Pero parece que no lo hace mal. Pero es que ahora es... Es muy raro ver un Yasuo en normales. No ver a un Yasuo que diga es muy raro. Muy raro. En ranked nunca se le ve pero... Porque siempre se le banea. Así que... Se banea a Trinda, a Yasuo. Todos esos personajes se están baneando a putísimo full. Ahí, ahí. Vamos, 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 vamos. Estos kills. Estos kills. Quédate la puta madre. Sí, qué buena ahí, Twitch. Es que he escuchado... Desde aquí he escuchado el... Ese que hace cuando usa la... He dicho, va, va, va. Se va a meter, se va a meter hasta la cocina. Pues ahí estoy yo. Para meterme con él. A ver, vamos. Deberíamos de hacer un dragoncito rico. Mira, están en bot... Están en top 3. Vamos. Dale, dale, dale. Dale, chico. Dale, dale. Dale. Ahora, a básicos. Es lo que pasa. No se tiene light. Hostia. ¡Ah! Iba... ¡Qué hija de... ¡Qué hijo de puta, tío! Como he visto que Twitch le estaba dando... Digo, voy a hacerle ganar tiempo en plan de ataques. Digo, le doy con la E, le doy con la E. Por eso me queda aquí. Y justo hago flash. Pero la zorra de Riven habrá dicho... ¡Hijo de puta! Se ha pegado a la pared. Va a hacerme flash. Y me ha stuneado justo al final. Y no he podido hacer flash. ¡Ah! Y lo tenía todo calculado. Cómo jode eso, eh, chicos. Tenerlo ahí calculado y tal. Ser súper minuciosos y... ¡Fla! Que te salga mal. ¡Uy! ¡Uy! ¡Saquete! Buena. Ese prender OP. No está mal, no está mal. A ver, vamos a pillarnos cooldown. Que esto daba cooldown, ¿no? Sí. Reducción de enfriamiento. Un ping. Siempre. Algo que digo yo en todo mi gameplay 6 es pillar un ping. Y más ahora en la pretemporada. Que es que están súper baratos y un ping es un ping. Si cada... Si los cinco del equipo llevasen un ping y pusieran un ping en el puto mapa... Haceos una idea. Tendríamos... El mapa súper guardeado. Que sí, que luego si lo ven lo rompen. Pues da igual. Cuando vas a base te pillas otro ping. Que valen A75 creo que son. Y ya está, tío. Pero nada, la gente, los de los ping... Pues como se los pasa por el forro de cojones. A ver, vamos a poner aquí un ping. Un pingcito por aquí. Un guarcito por aquí. Esto está guardeado. Vamos a ir rápidamente. Eje, prefiero tener... Mira, prefiero esto guardeado. Ahí está. Para ver si nos vienen y tal. En plan por aquí. Y verlos con tiempo. Vale, ha roto torre y en mí también. Entonces también, vale. Ya sabía que en la pretemporada es súper importante el tema de las torres. Es súper importante. Por el simple hecho de que dan oro. Aguantan menos. Y la partida, joder. Es que dura mucho menos tiempo. Ah, va a ir otra vez, ¿no? A full. Ok. ¡Vamos! ¡Ahí está! Me encanta, loco. Me encanta. Puto combaco, tú, de la hostia. Entre que yo ralentizo y también tengo rango. Aparece Twitch. Plas, plas, plas. En un momento, tú. Qué bueno, loco. Qué bueno. Sí, sí. Es lo que debería hacer un Twitch. Si algo bueno tiene Twitch, además de la ulti que tiene más de rango y tal. Y queda varias a la vez. Es eso, la invisibilidad. Que la gente no lo usa nunca. La gente no aprovecha para nada la invisibilidad. Oh, qué buena. Qué buena esa ulti. Hostia, qué buena esa ulti de saco. Justo, ¿eh? Al darle con el tornado. Qué buena. Uf, play. No, la verdad es que ha estado bastante bien. Ha estado atento. Ha estado atento ahí, saco. Nuestro amigo Saquete. Ha estado atento. Imagina, la ulti de Kayle, además de para salvar a alguien, es para baitear también. No me tenía que haber metido, ¿verdad? No me tenía que haber metido. Joder, está fedeado de cojones, tú. No me estábamos a saco. No me estábamos a saco. No me estábamos a Twitch. Contigo hasta la muerte, Twitch. Contigo hasta la puta muerte. No. No. Dale, dale, coño. Aproba. Encima me la quedo yo. Puta madre, tú. Qué pena que no tuviera la ulti, ¿eh? Me quedaban 15 segunditos o así. Tiene un cooldown de mierda, ¿eh? La ulti de Kayle. Sinceramente, si muero yo, para que Twitch se lleve una kilo no muera, me renta muchísimo. Muchísimo morir, pero un huevo. Bien, 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 bien. Parece que usa bastante bien el tema de la pulga. A Twitch no lo tocará mucho, ¿no? No es de estos ADCs que modificaron a la bestia habilidades. No, no, sigue igual, creo. El barril, la E, la de expulgar y tal. Sigue exactamente igual, hombre. La verdad, le han cambiado los stats y tal. Eso sí, lo sé. Creo que no le han cambiado nada de sus habilidades. Le cambiaron, pues eso, a Graves, a Queen, a mi Fortnite, etc. Esa ulti viene, es que es puta Kata, tío. ¿Qué más te la lleva Kata todo esto? Vamos a verlo. Ahí, coño, me estoy liando, Kata. Toque de muerte y higiene. Este Yasu, nuestro Yasu tiene fervor, en serio, tío. No sé, yo creo que Yasu renta mil veces más con sed de sangre, pero bueno. A lo mejor lo está probando. Que me ha pasado muchas veces de ver a alguien con algo raro y decir, tío, lo estoy probando. Ya va, no pasa nada. Pasa solo las normales, ¿no? Para probar cositas. Como una Kayle support. Pero mirad el daño que tengo, ¿eh? Para ser support, sí. Además, Kayle mete muchísimo ahora. Está bastante fuerte, sí. Y cuando me pille Guincho, pues ha flipado. Tío, ¿cómo dio? Ay. La gente que no cae, que le voy a tirar la ulti, tío. Y se pone a hacer el elo. Tío, confiar un poco más en mí. Hostia, puta. Es que... Ah, qué asco, tío. No confían en mí, tío. La peña no confía. ¿Qué pasa? Que le he echado la ulti. Le he querido seguir dando a Yasu. Justo se ha metido en hierbas. Así se me ha ido el movimiento de él. Pero que vamos, si va a morir igual yo. Es lo malo, es lo que pasa. Cuando echas la ulti de Kayle a alguien, el focus cambia a ti. Y pues eso, te revienta en el objetivo. Y por eso es que si te cambian el focus, al que se le pone la ulti, como antes hizo Twitch, debería seguir atacando para aprovechar ahí la ulti mía. Porque si le pones la ulti y a la vez huye, es en plan... Tío, no ha servido de nada mi ulti. No sé si me entendéis. Guincho. Es que quiero enseñaros a Kayle con Guincho. Es que es un canteo. Es un puto canteo, loco. Eso está rotísimo, ya veréis. Desde luego, ¿qué pasa? Que, hombre, Kayle reta mucho más en línea. Que eso, por eso está clarísimo. Pero aún así... Creo que os he dicho. Quería traerla un poquito. A ver, a ver, a ver. Ha muerto Lee Sin. Vale, va a morir saco. Parece que no. Uf, estaba llegando yo, tío. Hostias, hostias, hostias. Tú, en un momento. Se me ha acercado, tú. Qué sustaco. No, vete. Vete, feo. Vete. Diego, se va a poner a saltar dentro de dominio. Tú, dame. Míralo. Qué asco. Ah, ha hecho... Se ha hecho... Ahí está, ahí está. Ahí está. Dijo, si me pilla con el tornado me va a hacer la ulti. Efectivamente, me ha hecho la ulti. Venga, tú. Qué bueno el Twitch. Que ha sido escuchar la Q de Twitch y decir... Vamos a baitear aquí un poquito. Que con Kayle baitear... Otra cosa no, pero baitear con la ulti... Me encanta como farmea a Kayle, tío. Oh. Ese War, tú. Quería poner el War y saltarme y eso. Saltar al War y usar Q y saltarme. Pero como que la sería un poco... Vaya. Eh... Kata, tía. Loca. Encima había puesto mal el War y sin... La habríamos pillado. La habríamos reventado. No sé por qué, coño. Joder, loca, tía. Colegado. Vas a acercarnos a... Ay, Kata. Sí, ahora, ¿no? Vienes ahora, ¿no? Kata, tía. Ay... Tengo ulti, eh. Dios. Esa ulti que le he puesto a Yasuo nos ha dado la vida, eh. Se ha hecho ahí un... Una doble y su puta madre... Y su puta madre, tú. Espera, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Easy por eso. Easy por mi ulti. No te jode, cabrón. Si no está más muerto. Puto. Hostias, hostias. Loca, llega hasta aquí. En un momento. Tigretón. Vas a por el Tigretón. No. 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 Joder. Por favor. Vale, chicos. O sea, habéis visto que le hemos quitado algo de vida, ¿no? Y veis ahora que tiene toda la puta vida de toda la barra de vida. ¿Por qué? Es por esto. Por ser de sangre. Los impactos críticos sanan un 15% del daño infligido. Y es que es... Es Yasuo. Con la Q es crítico todo el rato. ¿Y qué tiene? Un 100% de crítico por ahí. Es esto, ¿no? Impacto crítico. Un 100%. Hace críticos siempre. O sea, sé que se cura siempre. Es un ateo. Mira, lo que le hemos quitado se lo ha recuperado con dos hostias. Así que... Pues no está tan OP. Por eso nuestro Yasuo ha pillado esto. Eso no, pues. A lo mejor, a ver, puede estar chuli con tal, pero no. Ahí no. Se ha pillado Guinso. ¿Ginso? Se ha pillado Guinso, tío. No sé. A ver, a lo mejor... A ver, yo no... Yo no tengo un puto idea de la pretemporada. A lo mejor es una nueva build super mega ultra guay y tal. Pero yo desde el Guinso con Yasuo no me lo pillaba. O sea, a lo mejor está OP. No lo sé. Perdonad mi ignorancia, que a lo mejor estoy aquí... Flameando. Like a puto idiota, pero joder. No sé. Me atrevería a decir que... Que no va bien. Imagina porque da poder de habilidad y ya me dirás tú qué poder de habilidad necesita. No sé si la E de Yasuo a lo mejor es un poco daño. Bien, bien. Hemos hecho que no vaquee. Está bien. Ya, vamos a ver si se ha puesto a vaquear más adelante. Ahí está. No te voy a dejar, puto. ¿Creéis que puedo contraer? Con la ulti yo creo que sí. Fíjate. No. Queda muerto, ¿no? Efectivamente. Vamos a poner aquí un warsito. ¿Está el red? No, no está el red. Uh. Qué leo el red, tío. Bueno, al menos... Ha roto aquí la torre, así que guay. Bien, saco a Riven. Perfecto. Vamos a poner aquí un warsito. Mira, mira, mira. Está por aquí el Yasuo. Tiene el ángel, tíos. Uh. Qué horror, tío. Nada, pues nada. Joder, Kata, coño. Que tengo un tío, hostia. Que te da, puto, full sin miedo. No, olvídate. Kata está más muerta, está más hecha. Está más Tony. Ah, al menos ahí Saco lo está haciendo bastante bien. Lo que hace Saco es eso. En early game, hankear como un hijo de puta. Mid game, podría decirse que... También es lo mismo y hay dragones y eso. Y en late game, split push. Pero a lo bestia. No puede hacer otra cosa. Es algo. Es el geled game, es un poco úseless. Bueno. Ja, 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 ja. Tío, la puta ulti de... De kill, tío. Me encanta. Me encanta. Hostias, hostias, hostias. Hostias, hostias. Qué bien la choache. No jodas. No. Joder, y Kalista por aquí, loco. Esa Kalista, pues, no me la esperaba. Uh, esa ulti de Riven. A los dos saquetes ahí de una. Ah, ja, 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 ja. Habéis visto Ginson, ¿no? Lo que mete. Es una barbaridad. Vas a piarnos... Brillo, estaría guay. Pero yo, fíjate, que voy a ir mejor a por... Nah, vas a piarnos esto, que coño. Full AP con dos cojones. Voy 4-7-10, da igual. Es una partida troll, hostia. Twitch, tío. Twitch. Joder, el Twitch. Lo que mete, loco. Que se ha quedado hasta el dragón. Dios, lo que mete, ese hijo de puta. Uh, muerto. Hostia, ahora... Ostras, el Prolissing, tú, el de los insectos. Je, 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 je. Ese guarda... Yo creo que lo ha puesto en plan a lo... Mira, lo sé hacer. Sé hacer el insect. Y no, tío. No lo sabes hacer. Cata, se te ha ido el click, ¿verdad? Al hacer el... Al hacer el salte, te ha ido un poco para allá. Sí, que te ha salido bien porque está Twitch. Pero no creo que lo tuvieras pensado. Porque no sé si os he olvidado cuenta. Pero ha saltado aquí. Yo creo que como tenía como objetivo al Isidro o algo, se ha puesto a andar por aquí. En vez de irse para allá. Hostias. Hostias. Dios. Oh, oh, oh. Su puta madre, loco. Joder. Esa seguro que aprieta el culo que flipas tú. Esa se atraca en la silla. Porque tú canta. Lo que dije antes del Twitch. Qué cabrón. Esos son unos cabrones. Pero ¿por qué lo dicen? Dijeron antes algo. Sí. Mil, 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 mil. Mil, mil, mil. Saco mil. ¿Qué hace, gata? Le pongo la ulti ya. Y a tomar por culo. Así no le quitan nada. Hay que asegurar. ¿Por qué? Porque, oh Dios. Ala. ¿Por qué? Hay que asegurar. Porque ya sabéis que Yasuo es que está. Ope, ¿no? Lo siguiente ahora. Y mete un huevo. Y se puede, pues eso. Puede bajarle la vida a Twitch. En un puto momento. Perfecto. ¿Con Ginso? Queil está muy rota. Muy rota. No sé por qué. Bueno, sí. Era puja el top. Bueno. No sé. Yo habría ido a mil. Saco. Pero bueno. Vamos a matar rápidamente a estos. Nos sacamos el Ginso. Coño. El bodyblock, tío. Sí. Oh. Corre. Corre. Que viene. Dios. Es que es ver a Yasuo tú y apretar el culo. Loco. Joder. No. Cata, tía. No. Que yo al menos tengo velocidad de ataque. Te jodes. Zorra. Ala. Jódete, puta. Mancho. Que yo tengo al menos velocidad de ataque y tal. Pero tú para qué coño quieres entrar. No. No. Pero no hagas. Joder. Tío. Es que la gente ve una Kayle y dice... No me va a echar la ulti. ¿O cómo va esto, tío? Vamos a ponerle esta en acción. Joder, si me dejan. No. No. Fail click. Fail click. Corre. Fail click. Fail click. Me intenta ir haciendo así. Pero a la puta mierda ratón. Que veréis cómo se escucha. Lo escucháis, ¿no? Lo escucháis, ¿no? Pues ese es mi ratón. Es del chino. Porque se me jodió a mí. Tenía un Razer Naga. Que era la hostia. Era bestial. Me lo regalaron el año pasado por mi cumpleaños. Y era la hostia. Tenía botones para macros. No hacía nada de ruido. Era súper sensible y tal. Y este es que es una piedra, macho. Tengo que apretar el dedo. Claro, dejé un poco más. Y es que le hago un agujero a la mesa también. Y a la CPU que la tomo debajo si hace falta. Dije, macho, tengo que apretar como un cabrón. Y se me va mazo a la hora de hacer esto. Lo de ir moviéndote e ir golpeando así en plan rápido. Lo escucháis, ¿no? Es que tengo que apretar el dedo. Es que se me cansa. Es que... ¡Ah! Puto ratón, tío. Y sí, tengo que comprarme otro ratón. No sé. Y una cam, y una ordena. Y su puta madre. Y de todo. Puta mierda. Puta vida, tete. Bien, ya terminamos el Zhonya's. Ahora podemos... Ahora podemos baitear mejor aún. Mejor. Vale, esta partida estaba... ...perdidilla. Luego ganadilla. Ahora está ahí. Por ahora vamos bien. Tenemos un inimili. Eso renta un huevo. Espérate que se nos mete... ...el puto lobo a full. Espérate. Espérate que llego y le meto... ¡Joder, macho! Eso es por meterte solo contra dos, tío. Espérate que me pillan a mí ahora. ¡Ah, que sigue! ¡Que sigue el hija de...! ¿Será zurra? Ya que estoy. ¡Ope bait! ¡Ope bait! Chavales, por favor. ¿What? Ya, sí. Ahora voy, ahora voy. ¡Hostia! ¡Kata! ¡Hija de la gran puta! ¡Hostias! Sí, sí. Ve a por Kata. Que se joda. Mátala, anda. Por zorra. Ahora, jódete, Kata. Probadme el bicho. Tú, es que... Es que... Es que no. Es que Yasuo, tío. Ahora... No hay nada más OP con puto Yasuo. Eso, a ver. Tú también a morir. ¡Joder! ¡Oh, manchado! Si es que me... Es que van a la muerte. Saben que van a morir y se meten, tío. Como es normal. Como no es un arranque ni nada con la gente. Pues juegan, pues juegan. Dale, tampoco es plan, tío. Con intentar ganarla, al menos. ¿No? ¿No es lo que renta? ¿Ganar? ¿No? 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 Las, 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 las... ¡Oh, por favor! Es que esto es una gozada, tío. Esto es una gozada. Aunque perdamos, pero es una gozada. Vamos a ir más rápido, rápidamente. Si es que estás tú que hago yo algo ahí. ¡Good luck! Joder, mira cómo farmea la muy zorra, tío. Farmea Solam. Vamos a dejar con un guarsito también. Yo voy con saco. Por si necesita de mis ultis. Bueno, adiós, Kata. ¡Ay, qué buena saco ahí! A ver si puede decirlo. Lo rompe, lo rompe. Buena, buena, buena. Kata, ¿pero no te quedes quieta, loca? ¿Pero qué cojones? Yo flipo, tío, con esta Kata. Yo flipo. No sé si es que... No sé. ¿Está jugando en plan mala apuesta? ¿O qué cojones, tío? Vamos a pillarnos... Un brillo que... Un brillo guay, ya veréis. Un brillo. Va, tío. No me voy a despegar del culo de Twitch. Que parece que es el único así que juego un poco con cabeza. Así que vamos a ir. Yo le voy a echar la ulti solo a Twitch. Eso, aunque esté matando a Yasuo. Se la he hecho a Twitch. Eso lo tengo clarísimo. Me la voy a ahorrar solo para Twitch. ¡Bien! No he hecho nada. ¡Bien! No te hagas is tampoco. Esto es mío, esto es mío. Esto... Ya está Twitch, ¿verdad? Joder, qué puta mierda, tío. Me esperaba a Yana, pero no esperaba a Yasuo. Sinceramente. Qué lag me ha entrado. Uf. Lo habéis visto, ¿no? Cómo se me ha crasheado aquí la pantalla en un momento. Yo creo que cuando se me empieza a crashear la pantalla me tengo que quedar quieto. Sin mover la cámara y parece que ahora me va un poco mejor. Supuestamente. Esa, Q. No le sigas. Aquí la gasa me está entrando, tío. Hasta luego, Lucas. Qué bueno, tío. No sabía que decía eso. Cuando se hace... Cuando se hace invisible. Hasta luego, Lucas. Joder. El puto Yasuo, tío. Por favor. Espérate, espérate, Twitch. Espérate. Espérame. No saco. Uy, qué bueno. No. Te quiere meter, coño. Nadie cae en la puta ulti de... ...Kale, tío. En serio. Qué asco. Por favor. Por favor. Puede, ¿no? Puede. Vale. Tío, es que... Joder. Sí, soy un pesado. Pero, tío. Es que nadie cae en que la puta ulti... Uy, coño. En que Kale tiene una ulti, tío. Así. Loco. Es que nadie, tío. Qué pasa. Que he hecho la ulti, baiteo y me quedo solo. Y ahora porque tenía el flash y tal. Y si no estás, tío, me salvo. Una mierda. Uf. Uy, que tenía el flash. Que tenía el correr. Venga, venga. Este está bueno. Bueno, que te he dado la kill. Lo único que he tenido que hacer es lanzar a una puta daga. Pero bueno. Da igual. Que se la quede el saco. Que mira, sinceramente lo está haciendo bastante bien, yo creo. Está haciendo eso. En let's game no estar en teamfights, sino estar... ...splitbuseando y rompiendo mierdas. Y yo creo que es lo que tiene que hacer. Haciendo el saco. Así que bueno. Y Twitch también lo está haciendo bastante bien. Así que... El problema de nuestro equipo sería... Eh... Sería, sería, sería... Eh... Kata está un poco loca. Una muy zorra. Tío. Saco, ¿sabes? Echar a... No sabe morir el clon, ¿verdad? Macho, es que he tenido que tanquear yo, tío. Joder, que me van a seguir. ¿Hasta Parla o qué? Bueno, nada. Vamos a dejar aquí a guard ya que... Joder, loco. Mira, ya que... Detiene el foguito escenario y tal. Vamos a pusear un poco las líneas. Un poquito. Ahí saco, venga. Tú puedes, colega. Vamos. Rápidamente, rápidamente. Ahí saco. ¡Bien! Muy buena, muy buena ahí. Mientras rompa... Mientras rompa... El worth. Y más un Iribi. Que eso pusea solo. Vale, yo voy puseando esto, ¿vale? Ya que Bot es la única línea que tal, pues mira. Lo mejor que podría hacer yo creo que es... Venía aquí a pusear. Ahora lo que no tendría que hacer mi equipo es morir. Que no sé si Kata va a morir o no, pero... Es eso lo que tendría que hacer, no morir. Aguantar mientras yo puseo. Y ya está. La están cagando, mira. Sinceramente podría haber tirado esto y estaría tirando esta torre y estaría tirando ya a Linibe. ¿Qué pasa? Que por fiarme de la peña... Voy a intentar ayudarla, que diga... Pues... Pasa lo que pasa. ¡Ay! Tenía que haberme quedado rompiendo. Ahí sí que he sido firme. Tenía que haber... Dejado de... Como tenía la ult y tal, digo... A ver si puedo ayudarla, cojones. Nuestro indignador ha sido destruido. ¡Ay, no! Que me han dejado de atacar. Hijos de puta. Nada. Es que... Bueno... No ha estado... ¡Uy! ¡Eh! 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 En puto serio me lo estás contando. Que no me he dado cuenta, tío. Que no me he dado cuenta, loco. Ganamos. Ganamos. ¡No me lo creo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos. No me lo creo, tíos. No me lo puto creo, tío. Que al final ya ha sido victoria. ¡Ay! Bueno, lo habéis visto. He quedado creo que 5-10-20, creo. A ver, he muerto más de una vez. Pero sinceramente, si os dais cuenta, casi siempre que he muerto... Ha terminado mi equipo reventando. O sea, sé que he baiteado bastante bien. No os recomiendo mucho aquel support. Tampoco es que sea un support aquí de la hostia. Pero no está mal. Porque tiene la E, que es golpe de distancia. Además de que es AP. Tiene la Q que ralentiza. La W que te da velocidad y te cura. Si ahora sale y corre más. Y encima le cura. Luego la ulti que hace invulner a alguien y tal. Está bastante bien, la verdad. Está bastante, bastante bien. Pero no es un support que recomiende en plan... ¿En normales? Sí. ¿En tranket? Pues no, me da que no. Y... Pues eso. Baitear con Kayle es lo mejor del mundo. Es súper fácil. Y es que mira, es que baiteas a cualquiera. Te quedas quieto tal. Y dices, venga, este que se queda quieto y que no sabe moverse. Te dan todos. Te echas la ulti. Y tu equipo revienta. Que es lo que me pasó antes con Twitch. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Ponerme en comentarios que os ha parecido el campeón en plan support. Y ponerme también en comentarios si queréis que suba algún gameplay con algún otro campeón. Con el que sea. Menos con Víctor, que no me gusta. Con cualquier puto campeón. Y ya sabéis, si conocéis de alguien al que puede interesar mi canal, compartidlo, ¿vale? Muchas gracias, chicos, por verme y hasta luego.